Si pudiera elegir dónde estar Si pudiera decidir qué pasará Mis grillos saltarían Libre así sabía Cuando llegue la noche sediente de justicia estoy Como un condenado que aguarda el fin de su dolor Si el cielo fuera abierto se encosta tu corazón Se acabaría brillando Del lindo y el horror Si se hace amar al punto Como lo hiciste tú Y gracias mi destino Yo volveré a su amor Si pudiera elegir qué sentir Si pudiera decidir ¿A dónde ir? Contigo yo estaría Y el novio al fin sería Cuando llegue la noche estudiante de venganza estoy Un ángel caído de llaro tiene redención Aléjate del bambuco En fin de comer 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 Tu alma, tu me lo quemaré Tu salva la risa, el que no lo sirré Tu alma, tu alma, tu alma, tu alma, tu alma Tu alma, 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 tu Amén.